Bueno, seguimos con Cayendo y Corriendo. Nos dicen que hay una interacción. ¿Estamos listos para la interacción? No tengo retorno. Bueno, yo tampoco tengo retorno. Estoy listo y para adelante. Lo que estoy es para adelante. Así es. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido a Cayendo y Corriendo. Bueno, estamos aquí trabajando. Estábamos con los bomberos y las bomberas hace unas dos horas compartiendo un momento excepcional. Y hemos venido a visitar la Feria Nacional Internacional Económica e Industrial de la Vivienda y el Hábitat. Hemos venido, pero como sabemos que estás en vivo y directo, queríamos saludarte. Y bueno, ¿qué temas hay por allí? Para saber si hay algún tema que pudiéramos comentar en conjunto en este programa Cayendo y Corriendo. Así estamos nosotros, del Poliedro hasta acá, hasta la Feria Internacional, Cayendo y Corriendo. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, presidente, son varios los temas que nosotros hemos estado tratando en estos últimos días, en estas últimas semanas. Sobre todo, tratando de mostrar lo mejor de la venezolaneidad. Porque intuimos, presidente, que la campaña que se está dando pasó de ser una campaña violenta en las calles, fallida además, para transferirse ahora a una especie de desmoralización del pueblo venezolano. Bueno, para ello, nosotros, primero que todo, estamos mostrando, y usted sabe que cayendo y corriendo, desgraciadamente, por hacer análisis crítico del discurso, muchas veces, hasta con pinzas y tapándose la nariz, tiene que desmontar algunas informaciones. Pero nos hemos dado a la tarea, presidente, su equipo, también de mostrar lo mejor de la venezolaneidad. O sea, creemos nosotros que nos costó mucho trabajo, casi 15 años, realzar los valores patrios, realzar la autoestima del venezolano. Y existe una campaña, según la cual este país es inviable, este país no va a ninguna parte, y que trata de emular aquello que se logró a final de los años 80, 90, que los venezolanos sintieran que no había más viabilidad, ni política, ni social, ni de ningún tipo. Pero también estamos mostrando, presidente, y señalando, en nombre de la autocrítica, esa autocrítica en la cual tanto insistía el comandante Chávez, aquellos lugares, aquellos espacios, donde se están dando golpes certeros a la especulación, al contrabando, etcétera, etcétera. Y eso ha creado una especie de renacer también a través de las redes sociales, de mucha gente que nos está señalando situaciones que antes no se hacían, situaciones en las cuales el gobierno debe actuar y actuar de inmediato. Un poco esos son los dos elementos, porque además, y con esto concluyo, presidente, hay mucho pote de humo en estos momentos, tratando de crear protagonismos mediáticos con el fin de tapar, por ejemplo, lo que yo acabo de ver justo antes de venir aquí al canal BTV, reivindicaciones laborales para nuestros bomberos, ¿no? Se está tratando, a través de ese triángulo de las Bermudas Miami, Madrid, Bogotá, de esconder todo lo bueno que está pasando en Venezuela, y de señalar, y algunos casos incluso inventando, situaciones negativas y catastróficas para nuestro país. Y un último elemento que se lo coloco como pregunta, no de Pérez Pirela, sino de muchos venezolanos. En las investigaciones que venimos realizando, presidente, hemos notado que hay gente, voceros, mediáticos, políticos, económicos, que están cuasi amenazando con algo que vendría después del mundial. Hoy escuchamos a varios. Adelante, presidente. Bueno, tú sabes que hay gente que están obsesionados con hacerle daño al país, y están como... la obsesión los lleva a la locura. Y la locura los ha llevado a todo este ataque contra nuestro país durante cinco meses. Hemos estado bajo ataque cinco meses. Y cuando digo ataque, es ataque violento. A nadie se le puede olvidar que empezando este año, enero, febrero, marzo, abril, bueno, hemos recibido ataques de todo tipo, eso es la llamada guarimba. Y luego, no sé cuántas cosas hemos nosotros desmontado, gracias a la inteligencia de Estado que hoy tiene Venezuela. Bueno, una de ellas, ustedes la conocen, la denuncia de magnicidio. Como eso, bueno, ahí no sé cuántas cosas que diariamente estamos desmontando. Y que hay que estar pendientes. Estos grupos en su locura, porque es parte de su locura, y de la guerra psicológica decían, Venezuela no llega al mundial. Antes del mundial va a pasar algo. Bueno, lo único que ha pasado, es que estamos trabajando todos los días, eso es lo que pasa todos los días aquí. Que la gran mayoría de la Venezuela buena, lo que hace es trabajar, 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 ser útil a la patria, a su familia, a la comunidad. Ahora andan con la locura. Andaban con la locura también. No puede llegar el mundial inmaduro en la presidencia. Yo digo hasta cierto punto, sigamos combatiendo, bueno, despejando locuras, conspiraciones, pero hay algo muy importante, y es el mensaje central que yo te daría, Pérez Pirela, dediquémonos a trabajar, a trabajar, a estudiar, a ser útil a la patria, a resolver los problemas fundamentales que tiene nuestra patria, visto el desarrollo del siglo XXI. Por eso es que yo me he concentrado, y me voy a concentrar, no solamente el mes de junio, en todos estos meses que están por venir, en lanzar, fortalecer, y relanzar, las misiones, y grandes misiones, como agenda central de gobierno, y de trabajo. me voy a dedicar solo a eso, para ir aportándole al país lo que el país necesita, educación, cultura, deporte, recreación, alimentación, trabajo, estabilidad laboral, estabilidad social, apoyo a nuestros pensionados y viejitos, vivienda, hábitat, con las misiones y grandes misiones, atender todos los temas, de nuestro pueblo, relanzarlas, fortalecerlas, potenciarlas, como elemento central, de nuestro trabajo, todos los días. Y el otro elemento central, bueno, que se dé el debate político, tú sabes que, valga el comentario, nosotros estamos, en una fase, de preparación del Congreso, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no es cualquier partido, es una poderosa fuerza espiritual, social, moral de la República, que expresa a millones de hombres y mujeres, a los más humildes, sobre todo, que están dedicados ahora, en este mismo momento, a estudiar la realidad nacional, la economía, a estudiar los principios, las tesis, la teoría fundamental del comandante Chávez, del socialismo, del siglo XXI, del socialismo bolivariano, y preparándose en julio, para ir al gran Congreso histórico, para fortalecer nuestra democracia, formar un pueblo, en una nueva cultura política, en una nueva ética política, es el centro de nuestro esfuerzo, en lo político, fortalecer el gran polo patriótico, como gran unión, gran alianza de fuerzas, políticas, sociales, humanas, en el país, y a eso tenemos que dedicarnos, a lo positivo nacional, a lo positivo venezolano, es lo fundamental, y bueno, uno que otro chismecito, que surge por ahí siempre, ¿verdad? ayer resulta que hubo, lo estábamos hablando cuando llegué aquí, hubo un problema, con un animador de televisión, pues, de la derecha, y ahora el culpable, de que hayan votado a este señor, desde una televisora X, soy yo, si yo lo que estoy es trabajando, caballero, ayer yo le dediqué, no menos de seis horas, al trabajo, de la ofensiva económica, de las grandes misiones, luego estuve tres horas y media, en el programa en contacto con Maduro, trabajando, trabajando, cuando llegué después, en la madrugada, me enteré que había un conflicto allí, luego me enteré bien, hoy qué pasó, hoy me enteré bien del chisme, de la pelea que hubo, casi se fueron a las manos, no es la primera vez, que este señor, que me echa la culpa a mí, de que lo votaran, lo han votado, de por lo menos, seis, siete radios nacionales, lo han votado, de televisoras internacionales, lo han votado, de televisoras nacionales, de hace 20 años para acá, lo están votando, o no sé, peleó con los dueños, de la televisora privada, y ahora es culpa mía, y hay gente, que ingenua, del campo del chavismo, sale, a solidarizarse con él, porque Maduro, el represor dictador, le quitó el programa, qué tengo yo que ver, con su programa señor, hasta cuándo, tanto chisme, tanta intriga, tanta maldad, hasta cuándo, yo me dedico a trabajar, porque Chávez me dejó aquí, para trabajar, para el pueblo, y es lo único que yo he hecho, desde el día que el comandante, me dio la tarea principal, de conducir esta revolución, dejen el chismorreo, vale, si usted quiere un programa, yo soy capaz, de hablar con la directiva, de Fan TV, verdad, del canal de la fuerza armada, y le damos un programa, yo soy capaz, me contaron el chisme, no lo voy a contar, lo que sé, es que casi se fueron a las manos, y no es la primera vez, bueno, por el carácter, yo a veces veía ese programa, cuando era las 12 de la noche, y bueno, con sus chistes malos, me divertía, está bien, tiene cierta gracia, contando chistes malos, ahora me va a echar la culpa a mí, que yo lo que hago es trabajar, ¿hasta cuándo, por favor, pónganse a trabajar, es lo que yo decía ayer, vamos a ponernos todos a estudiar, a trabajar, a ver los problemas principales, que tiene la comunidad, la familia, el país, y que todo el mundo, se ponga a trabajar, a producir, a ser útil, y a construir la voluntad, y el espíritu nacional, como una gran fuerza positiva, de fe, y de amor, a nuestra Venezuela, esa es la reflexión que yo haría, no sé qué te parece, Miguel Ángel. A su pregunta, a mí me parece, a mí me parece que, están buscando, desde todo punto de vista, flancos para atacar, a Venezuela, y me parece, por ahí tenemos la computadora, por favor, usted toca el tema, yo lo quería, yo lo quería tocar, iniciando el programa, solamente hacer un comentario, si me permite, señor coordinador, solamente hacer un comentario, no lo hice, porque estaba hablando, con el presidente, de la república, y evidentemente, soy de los que piensan, que hay temas, mucho más importantes, que tratar, en este país, yo simplemente, presidente, si usted me lo permite, adjuntando a su reflexión, la mía, quisiera decir, que, una vez más, todo, es culpa, de Chávez, y en este caso, también sería culpa suya, y eso lo estoy hablando, yo amo a tus propios, este señor, se fue de RCTV, lo votaron de RCTV, y de Televen en el 99, después, se mudó a Puma TV, y lo votaron también, lo votó Daniela Cozán, luego en el 2006, lo votaron de Sony Entertainment, después en el 2007, lo votaron de Globovisión, en ese mismo año, rompe récord, siendo votado, de tres canales, Globovisión, con TV Azteca, y Sony otra vez, por segunda vez, y ahorita lo vuelven a sacar, de Televen, yo me pregunto, esto es culpa de Chávez también, esto es culpa de Maduro también, o esto es, el resultado de relaciones comerciales, en los cuales, existe un canal privado, que es una empresa privada, y toma, las decisiones que tenga que tomar, yo en todo caso, presidente, y lo digo como perespirele, y estoy obligado, porque también, tengo un programa de televisión, desde hace cuatro años, estoy obligado a decir esto, quien lo votó, bueno, que dé las explicaciones pertinentes, pero en este país, todos tenemos que tomar las responsabilidades, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de si votamos a alguien, o no lo votamos, porque, ya basta, de esa manía, que se da en Venezuela, por parte de un sector político, que es capaz de hacer todo, pero siempre está salvaguardado, por el hecho de ser opositor, eso es un negocio redondo, y no podemos seguir nosotros, tratando de achacar, todas las culpas, no solamente a Chávez, ahora a Nicolás Maduro, al gobierno nacional, lo que haya que criticarse, y desde aquí, presidente, con mucho respeto, se lo reitero, en cayendo y corriendo, lo que haya que criticar, lo vamos a criticar, y lo estamos criticando, y lo estamos señalando, en nombre de la autocrítica, de la reflexión, de la inteligencia, pero yo hago un llamado, a las venezolanas, y a los venezolanos, a ser también responsables, existen una relación laboral, entre un privado, y otro privado, se rompió, usted no dejó ahí, usted sabe un chismecito, sería bueno que nos lo contara, pero si se rompió, es una irresponsabilidad, armar una matriz de opinión, que va a ver usted, señor presidente, va a terminar en CNN, en español, pero bueno, yo quería, presidente, si me permite, hacerle dos preguntas, la primera tiene que ver, con la decisión, que se tomó hoy, desde el poder judicial, en relación a tres individuos, bueno, y se tienen pruebas, porque además, esta semana, tuvimos una reunión, con varias personalidades, del mundo político, del mundo mediático, y las pruebas, son contundentes, desgraciadamente, yo no puedo avanzar más, en la descripción, como seguramente, no podrá mucha gente hacerlo, para no viciar, el poder judicial, pero yo si quisiera, que usted se pronunciara, como poder ejecutivo, sobre esta decisión, y la segunda pregunta, un poco menos seria, nos gustaría saber, ya que mañana comienza el mundial, cuál es el equipo, al cual usted va, adelante presidente, bueno, yo creo que, todos vamos, a América Latina, y el Caribe, tenemos varios equipos, y vamos, ligando, fíjense, la cosa es tan emocionante, en el mundial de fútbol, tan, tan emocionante, lo vamos a ver, por Telesur, y por Tevez, pantalla gigante, en todas las ciudades, vamos a verlo, a compartir, para que sea una fiesta, de felicidad, pero es tan emocionante, que ayer, que ayer en uno de estos canales, estaban pasando, juegos, del mundial de Sudáfrica, y uno los ve, sabe que son repetidos, sabe, cuál fue el resultado, y está emocionado, recuerda, es que es muy emocionante, realmente, ver, los grandes equipos, del mundo, tengan la seguridad, dentro de cuatro años, la Binotinto, va a estar en ese mundial, esta vez, lo vamos a lograr, ustedes verán, con los muchachos, que están levantándose, de la sub 17, la sub 20, vamos al mundial, ustedes verán, y mientras tanto, yo llamo a compartir, con felicidad, el mundial de fútbol, bueno, a trabajar, estudiar, y a disfrutar, el mundial de fútbol, ahora, sobre la primera pregunta, los anuncios, que ha hecho, el ministerio público, lo que tenemos que es, acatarlos, y acompañarlos, ya el ministerio público, me informó el ministro, Rodríguez Torres, ha entregado, sendas, boletas, de captura internacional, para estas personas, vinculadas, al plan, de magnicidio, y nosotros vamos a proceder, de manera inmediata, a través de Interpol, a solicitarlos, por mandato, del ministerio público, sencillo como eso, el Estado funcionando, justicia, justicia, y la justicia, nos llevará, a la paz perpetua, a la paz, nacional, a la paz social, bueno, Pérez Pirela, sigue tú, en el programa, grabando, que yo voy a seguir, en vivo desde aquí, te envío un abrazo, continúa, con tu espíritu, crítico, autocrítico, didáctico, pedagógico, y continuemos, dedicado a los que tenemos que estar, compañero, Pérez Pirela, a construir patria, a hacer patria, a consolidar este proyecto, sobre todo hoy, Pérez Pirela, que es un día muy especial, 11 de junio, dos años exactamente, hace dos años, estábamos con nuestro comandante, hasta ahora, entregando el plan de la patria, al consejo nacional electoral, al pueblo venezolano, pudiéramos decir, que el plan de la patria, si alguna fecha, hay que celebrar su cumpleaños, es el 11 de junio, hoy el plan de la patria, cumple, dos años, de haber sido escrito, de puño y letra, por el comandante Chávez, y aquí vamos nosotros, con la guía del plan de la patria, con optimismo, con fe en nuestro país, y con mucho amor, chao pues, Pérez Pirela, continuamos por aquí, entonces, estaba reflexionando, antes de hacer, esta, fase de interactuación, se llama, con Pérez Pirela, en Cayendo y Corriendo, él seguramente, va a seguir grabando, su programa, la parte que le faltaba, para presentarlo, apenas terminemos, este encuentro, estamos aquí, en la feria internacional, económica, productiva, quiero saludar, al jefe, del órgano superior, de vivienda, ministro, Ricardo Molina, al subjefe, general, Manuel Quevedo, a los ministros, viceministros, compañeros, del órgano superior, todos, alcalde, Jorge Rodríguez, ministra del poder popular, también, de la defensa, jefa de gobierno, ministra, de pueblos indígenas, comunicación, a the first combat, Silita Flores, la primera combatiente, y a todos los empresarios, realmente extraordinario, hoy, se instaló, las expectativas, porque apenas, hace 15 días, nosotros, inventamos esta iniciativa, 15 días apenas, y fíjense ustedes, yo dije, inviten todas las empresas, internacionales, que quieran venir, a trabajar en Venezuela, hay empresas, de 17 países, aquí presentes, de Colombia, España, la China, Turquía, etcétera, etcétera, para nombrar, apenas algunos países, me perdonan, los que no los nombro, no sé si tienes la lista allí, Colombia, China, México, Cuba, Brasil, España, Portugal, Ecuador, Granada, Reino Unido, Irán, Italia, Panamá, República Dominicana, Rusia, Turquía, y Alemania, 39 empresas, internacionales, bienvenido, bienvenida, y, ayer se habían inscrito unas 232, 228, empresas nacionales, hoy tenemos más de 900 empresas, de todo el país, de punta a punta, bienvenidos, empresarios, nacionales, públicos, privados, empresas mixtas, todos, bienvenidos, 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 fíjense ustedes, esta feria internacional, compañero Ricardo Molino, tiene una gran importancia, porque, aquí, logran reunirse, en el camino, dos líneas de trabajo central, del país, por un lado, la gran misión, vivienda Venezuela, la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, que son dos poderosos planes, para reurbanizar, y reconstruir Venezuela, las metas están muy claras, ya estamos a punto de llegar, a la vivienda número 600 mil, quizás la próxima semana, ya lleguemos, y la meta nuestra es, construir, tres millones de viviendas, nos faltan construir todavía, dos millones, cuatrocientos mil, estamos construyendo ahora, simultáneo, unas seiscientos mil más, nos faltarían, casi unas dos millones, de viviendas nuevas, edificios, viviendas unifamiliares, dos millones, de aquí al 2019, los invitamos, a que la construyamos juntos, a que traigan su tecnología, su capacidad instalada, sus inversiones, pero además, con la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, vamos a atender, la meta es atender, tres millones de familias más, tres millones, con un proceso, de urbanización, completa, de reurbanización, de todas las comunidades populares, desde las comunidades, donde están, en pobreza extrema, hasta las comunidades, de la clase media popular, si la llamamos así, que vive en bloques, en edificios, lo llamamos bloques, en Venezuela, en algunos lugares, edificios, tres millones, ya con la primera andanada, cuando yo lancé, hace unos meses atrás, y convertí en gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, ya estamos llegando, a un millón de familias, atendidas, que estamos haciendo, bueno, construyendo, las vías de acceso, los servicios públicos, agua servida, agua, limpia, es que la llaman, agua potable, servicio eléctrico, vivienda, reconstruyendo vivienda, por ejemplo, yo fui a un barrio, el sábado pasado, barrio, en general, en buenas condiciones, pero dentro del barrio, hay familias, que están en situación, de pobreza extrema, nosotros hemos bajado, en 15 años, la pobreza extrema, de un 30, 35 por ciento, a 5.5, y la meta es, miseria, cero, en el año 2018, y lo vamos a lograr, y ustedes saben, que un elemento clave, es la vivienda, y el hábitat, ahora, allí, nos conseguimos, una familia, que por 30 mil bolívares, acababa de comprar, un rancho, esa es una tarea vital, hay una cantidad, de gente, mafias, dedicadas a hacer rancho, y a robar, a los pobres, de los pobres, barrio, no barrio, el tricolor, tiene que detectar eso, porque a los mafiosos, que viven, de la usura, y roban a los pobres, tenemos que ir por ellos, capturarlos, enjuiciarlos, ya basta, de la burla, a la ley, sobre todo, cuando la burla, es a los más débiles, justicia, pónganse en eso, con los cuerpos policiales, y con el apoyo del pueblo, yo pido, apoyo de todo el pueblo, primero, para que no se dejen robar, con las mafias, que venden rancho, y en segundo lugar, que nos ayuden, a detectarlas, y a capturarlas, eso se tiene que acabar, en este país, es una vergüenza, es una bofetada, es una bofetada, en nuestro país, que esas mafias existan, yo me sentí, adolorido, y avergonzado, cuando entré allí, a casa Cristina, y me dijo, esto me costó 30 mil bolívares, pero vi que tenía miedo, en los ojos de ella, de decir como había sido, y que era un rancho, de ojalá, sin ningún tipo de servicio, bueno, entonces, la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, cuando consiga un rancho, esas características, debe sustituirlo, de manera priorizada, e inmediata, por una vivienda digna, entonces, tenemos mucho trabajo, yo les decía, se une, la gran necesidad, de materiales, de construcción, que tiene, el desarrollo, de la gran misión, vivienda Venezuela, y barrio nuevo, tricolor, para atender, 6 millones, de familias, de aquí, al año 2019, esa es la gran meta, el comandante Chávez, arrancó, la maquinaria milagrosa, de la gran misión, vivienda Venezuela, es milagroso, lo que se ha hecho, se pasó, de 30 mil, 40 mil viviendas, que se construían, llamadas soluciones, habitacionales, de mala calidad, en el año, hace unos 8 años, 6 años, pasamos, a 200 mil viviendas, por año, y la meta, es pasar a 500 mil, viviendas, por año, en la gran misión, vivienda Venezuela, es una gran meta, verdad, bueno, eso es lo que se dice, y se llama, y debe ser, una revolución, cambiarlo todo, cambiarlo para bien, revolucionarlo todo, ahora, se une la necesidad, con, otra línea central, que es el desarrollo, de la nueva ofensiva económica, y la revolución económica, industrial, de este tiempo venezolano, entonces, se unen las dos, fíjense aquí, aquí tenemos, el punto de unión, feliz, en esta feria económica, de la vivienda, y el hábitat, entre la gran misión, vivienda Venezuela, la gran misión, barrio nuevo, de retricolor, y la nueva ofensiva económica, para expandir la producción, para el crecimiento económico, y ustedes saben que, todo el área de construcción, todo el área de infraestructura, es un gran motor, generador de crecimiento económico, de expansión económica, de riqueza real, de condiciones, de desarrollo tecnológico, ya nosotros estamos, en las mejores condiciones, sabe el ministro Ricardo Molina, para que esta feria, sea un punto de partida, de un nuevo tipo de relacionamiento, con cada uno de ustedes, yo se lo decía, antes de, de iniciar este evento, pues a nivel público, y estar transmitiendo, aquí están, los 10 sectores, ¿verdad? compañero Ricardo Molina, que se organizó, esta feria internacional, de la vivienda, y el hábitat, el primero, productos del acero, ¿no? Allí nosotros tenemos, un peso fundamental, con Sidor, Sidetur, y con, todas las empresas públicas, que tenemos, que deben tomar, el ritmo de la producción, constante y acelerada, de esos productos, para generar, el desarrollo, de todo el sector, de productos de acero, en segundo lugar, cementos y derivados, ¿no? ahí ustedes saben, que al incrementarse, la demanda, de productos de cementos, y derivados, para la gran misión, vivienda Venezuela, se creó, un desbalance, en el mercado general, de acceso a esos productos, desbalance, bueno, que nos afecta doblemente, nos afecta, con los productos, que necesitamos, para la gran misión, vivienda Venezuela, y afecta, al pueblo venezolano, que sale de una ferretería, queriendo arreglar, ampliar su vivienda, y le cuesta, un ojo de la cara, cuando lo consigue, una paca de cemento, ¿verdad? ¿o estoy mintiendo? Es así, ¿verdad? Bueno, tenemos que entonces, Ricardo, yo quisiera que me hicieras, un comentario sobre esto, tenemos que generar, una línea, de expansión, y crecimiento, con la capacidad, instalada que tenemos, de cemento, de sus derivados, y de alianza, con, los amigos, que han venido del mundo, y los productores nacionales, para lograr, ponernos, en el punto, óptimo, de producción, de acuerdo, a las necesidades, de la gran misión, vivienda Venezuela, barrio nuevo, barrio tricolor, y de acuerdo, a las necesidades sociales, de un pueblo, que tiene trabajo, que tiene ingresos, y que quiere también, prosperar, con su propio esfuerzo, Ricardo Molina. Gracias, presidente, efectivamente, en este tema, del cemento, hemos venido trabajando, en conjunto, con el ministro Cabello, con, la corporación, venezolana de cemento, y todos quienes, integran, esa corporación, para, mejorar, la producción, nacional, incluso, presidente, ya usted autorizó, la importación, de un millón, de toneladas, de clinker, para producir, más cemento, aquí, vamos, aspiramos, este año, superar, las, ocho millones, de toneladas, de cemento, estamos, haciendo, alianzas, estratégicas, para mejorar, desde el punto, de vista tecnológico, las plantas, ya la planta, de Cerro Azul, está a punto, de iniciar, la producción, para aportar, un millón, 100 mil toneladas, de cemento al año, debemos llegar a tener, a mediados del año 2015, la producción, de no menos, de 10 millones, 500 mil toneladas, al año, y, mejorar, en conjunto, con Construpatria, con toda la red, que, ya la semana que viene, por instrucción suya, le vamos a presentar, la propuesta, de cómo es que vamos a estructurar, la estrategia de distribución, no solamente de cemento, sino de todos los materiales, para barrio nuevo, barrio tricolor, con el potencial, que hemos desarrollado, desde Construpatria, y mejorar, la accesibilidad, al cemento, y a todos los demás, materiales de construcción, en esta, jornada intensa, de trabajo, que, nos corresponde, llevar a cabo, en el, desde el órgano superior, de vivienda. Es correcto, ahí estábamos nosotros, entonces, tenemos que instalar, el órgano superior, de vivienda, y hábitat, uno de sus, las dimensiones principales, de su trabajo, tiene varias dimensiones, su trabajo, uno, el terreno, construir las viviendas, reconstruir las comunidades, eso es una dimensión vital, que la estamos cumpliendo, para eso hace falta, dinero, lo tenemos, afortunadamente, y gracias a Dios, y a nuestro país, que produce, otro es los terrenos, tanto para construir viviendas nuevas, como en la, barrio nuevo, barrio tricolor, los tenemos, proyectos, los tenemos, empresas que quieran construir, las tenemos, ¿verdad? Esa es una dimensión clave, ir cumpliendo las metas, ¿no? Y además, se ha montado una maquinaria, extraordinaria, extraordinaria, si no, no se estuvieran, entregando, dos mil, tres mil, cuatro mil viviendas, por semana, en un país apenas, de 27 millones de habitantes, ¿no? No es la China, que tiene mil, trescientos millones de habitantes, dos mil viviendas en la China, es como, aquí, no sé, diez viviendas, cinco viviendas por semana, dos mil, tres mil, y vamos a llegar, a un ritmo de cuatro mil, cinco mil viviendas, por semana, son familias, son familias, no son depósitos, que estamos entregando, son hogares, para gente, que le cambia todo, pasa de la nada, al todo, a tener allí, el recinto de su hogar, eso es una dimensión del trabajo, ahora, otra gran dimensión del trabajo, para los cuales ustedes tienen que organizarse, compañeros, que tienen gran experiencia, los compañeros de PDVSA, que tienen gran experiencia, en todo lo que es el desarrollo, la gerencia económica, es la dimensión, del desarrollo económico, lo que tú has hablado, compañero Ricardo, la industrialización, del proceso de construcción, de vivienda, y hábitat, es una dimensión clave, el órgano superior, para la vivienda, y el hábitat, se tiene que convertir, y lo sabe bastante, también, en el campo militar, el general Quevedo, en un estado mayor, del desarrollo, de la economía, y la capacidad productiva, de todo lo que tiene que ver, con los procesos, productivos, vinculados, a la construcción, un estado mayor, ya, hoy mismo, tienen que reorganizarse, para no perder, esta oportunidad, o dicho en positivo, para aprovechar, esta oportunidad, y todo lo que se hable aquí, cumplirlo, echarlo a andar, es el momento, es el momento, de dar un salto, cuantitativo, cualitativo, productivo, organizativo, es una gran tarea, es una gran tarea, y tienen que asumirlo ustedes, en el órgano superior, de la vivienda, está el ministro de industria, están todos los ministros, de la economía, vinculados aquí, tú eres el jefe supremo, cualquier problema, que haya que resolver, tú lo puedes resolver, por la experiencia, por la confianza, y además, tú tienes comunicación, directa conmigo, 24 horas al día, si hay alguna duda, de algún tema, los consultas, lo decidimos, y lo ejecutamos, con la mentalidad, nuestra, revolucionaria, que nos enseñó, el comandante Chávez, lo mismo usted, general, de los barrios, general de la patria, general Quevedo, lo mismo usted, tiene comunicación, conmigo, y me rinde cuenta, bueno, tres, cuatro veces al día, con disciplina, como debe ser, aprovechemos, todo este impulso, para darle, una nueva cadencia, una nueva velocidad, el punto clave, lo hemos dicho, en varias reuniones, lo sabe, todo el país, el punto clave, de esta gran misión, vivienda Venezuela, y de la gran misión, barrio, nuevo, retricolor, es, regularizar, la producción, y la distribución, justa, oportuna, y de calidad, de todos los materiales, de construcción, es el punto clave, es el punto clave, y es una de las grandes tareas, del país, para su desarrollo económico, y para su desarrollo social, en términos general, porque además, coincide, que es el punto clave, para superar, la llamada, pobreza extrema, la miseria, y un país, que supera, su pobreza extrema, un país, que va superando, la pobreza en general, es un pueblo, que va colocándose, en un estadio, del desarrollo social, cultural, económico, cada vez, más alto, cada vez, así que, yo quiero que, vayamos, estableciendo los acuerdos, estábamos, hablando, de los dos sectores, el primero, productos del acero, segundos, eventos, y derivados, el tercero, agregados, agregados, hay el comentario, para que, nuestro pueblo, entienda, de qué se trata, sí, presidente, efectivamente, agregados, arena, piedra, grava, allí, tenemos que hacer, un gran esfuerzo, nacional, para regularizar, los costos, de producción, y los precios, de venta, hay una distorsión, porque, constitucionalmente, es potestad, de las gobernaciones, dar la concesión, y administrar, la producción, de arena, y piedra, en todo el país, y eso, ha generado, una política dispersa, desmembrada, tenemos que llegar, a una política nacional, única, que desde Construpatria, podamos, con el apoyo de la SUNDE, establecer, la estructura de costos, y que los precios, de los agregados, no nos sigan afectando, y que podamos, en ese mismo rubro, regularizar, el precio del transporte, el transporte, de los agregados, está teniendo, una incidencia, usualmente, presidente, y para todo el país, usualmente, el costo, del transporte, es más o menos, un tercio, del costo, de lo que se transporta, en el caso, de los agregados, hoy, es prácticamente, lo mismo, hay una distorsión, que afecta, sin duda, la asequibilidad, a los agregados, y no puede ser, que un metro cúbico, de arena, cueste, 200 bolívares, y nos cobren, los transportistas, 200 bolívares, por transportarlo, nos está afectando mucho, y solo con coordinación, y con un trabajo, conjunto, entre Construpatria, la Asundé, todos los productores, gobernadores, y gobernadoras patriotas, podamos avanzar, en la regularización, de ese sector. Bueno, vamos a regularizarlo, fíjense, de cada sector, surge una agenda, productiva, una agenda, de regularización, y una agenda, de crecimiento, la nueva ofensiva económica, tiene tres componentes, la producción, crecimiento económico, la expansión, la distribución, y el abastecimiento, justo, correcto, y suficiente, de bienes y servicios, y los precios, justos, PAP, la hemos llamado, producción, abastecimiento, y precios justos, aplícale el método PAP, a cada sector de esto, ya, y una agenda de decisiones, una agenda compartida, de trabajo, agenda de trabajo, agenda de decisiones, en cuarto lugar, los techos, que necesidad tenemos, de techos, verdad, tú eres empresaria, vamos a darle la palabra, por ahí atrás, que nos están pidiendo, sobre estos temas, me dicen su nombre, primero a ella, que no, buenas noches, buenas noches, mi nombre es Elu Martínez, represento, acércate un poco más, el micrófono, buenas noches, mi nombre es Elu Martínez, represento a la cooperativa, el Manar, precisamente, este, mi cooperativa, se dedica, al transporte, de carga pesada, y al material granular, ya aprovechando el tema, de que estamos conversando, en el día de hoy, este, traemos un proyecto, acá, para aumentar la capacidad, en la producción del agregado, actualmente, este, tenemos años activos, trabajando con Construpatria, en la alianza de transporte, y de agregado, estamos suministrando, actualmente, arena fin y granzón, aproximado de mil, a mil doscientos metros cúbicos, por día, lo que queremos, con este proyecto, es, crecer, sí, crecer socialmente, y apoyar a nuestro pueblo, y apoyar a nuestro pueblo, ¿en qué? En que, con la aprobación de los equipos, como por ejemplo, excavadores, cargadores, y plantas, ¿verdad? Podremos producir, piedra picada, podremos producir arrocillos, ya que en el estado de Varinas, tenemos una producción, muy poca, debido a la poca maquinaria, que contamos en el país, lo que queremos es crecer, y que usted, presidente, nos haga el grandísimo favor, la grandísima ayuda de corazón y del alma, que por favor, nos apruebe este proyecto, y nos ayude, y nosotros comprometernos al mil por ciento, de que siempre vamos a estar trabajando desde la mano, para el gobierno revolucionario. Bueno, ven para que me lo entregue, pues, vamos a recibir, este es el trabajo de la feria, precisamente, la feria es para trabajar proyectos. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Vamos a trabajar, ya lo vamos a revisar, oíste. Chao, gracias. Por aquí nos están pidiendo la palabra, por aquí antes, el compañero empresario, y después por allá. Ah, bueno, dale tú primero, pues. Gracias, presidente. Muy buenas noches, presidente, saludo al... Dame tu nombre. Sí, cómo no. Mi nombre es Eduardo Briseño, yo vengo representando una empresa del estado Zulia, que tiene, por nombre Sigma, compañía anónima. ¿A qué se dedican ustedes? Nosotros nos dedicamos específicamente a la metalmecánica, ¿no? Pero por motivos de, bueno, por equis motivos, hemos incursionado un poquito en el área de la construcción, ya yo me acerqué al ministro Molina ahora, le ofrecí los servicios de la empresa, pero ahora tocando este tema tan importante como lo es lo de los techos. Por ejemplo, en el estado Zulia, nosotros hemos podido constatar que hay una inmensa escasez por respecto a lo de los techos, pues todo lo que tiene que ver con el tabelón, los nervios, es un rubro que escasea, que es difícil de, además es difícil de manejar, la construcción de eso requiere varios elementos ya, pero la empresa que se dedica específicamente a la construcción de piezas metalmecánicas y metalúrgicas, ya tiene la facilidad, y tenemos unos moldes por allí para exhibirlo, la facilidad de fabricar los moldes con los cuales se pueden hacer las zapas, que es un elemento fundamental para los techos, y el nervio que es apareado ya, es una pieza básica sencilla en un molde que es rectangular, pues una viga U básicamente. Entonces, tomando su palabra y la necesidad que tenemos de techo, yo en coordinación con el gobierno quisiera ofrecerme ya, no solamente para ofrecer los techos, sino coordinar con pequeñas empresas, o donde haya ya las vetas y los materiales que se requieren para eso, de poner los moldes allí a precio solidario. Fíjate, una cosa muy importante, ¿tú te llamas? Eduardo Briseño. Eduardo, me está diciendo aquí el ministro Molina, que el cálculo por año, el cálculo de acuerdo a las metas que nos estamos proponiendo en misión, en la gran misión Vivienda Venezuela, y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que son dos grandes misiones siamesas, son como Colombia y Venezuela, que somos siamesas, hermanos siamesas para toda la vida. Desde hace 200 años. Y por 2 mil años más. Ahora, las necesidades que se calculan de techos en metros cuadrados, nos da 32 millones de metros cuadrados. aquí se podría sacar una cuenta muy simple. Necesidad y capacidad. Y si nos fuéramos más atrás, porque es importante para nuestro pueblo que lo entiende, pero es importante explicarlo bien, los fenómenos que se han presentado en algunos campos, hablando de la vivienda, tienen que ver que la demanda, la demanda de productos para la construcción, de acuerdo a la gran misión Vivienda Venezuela, se han duplicado o triplicado, mientras que la capacidad productiva nacional, o se ha quedado igual, o en algunos casos, ha sufrido una baja. En algunos casos. Entonces hay que hacer, compañero Ricardo Molina, general Quevedo, compañeros del órgano superior de vivienda, hay que tener las cuentas y los números muy claros, para saber en cada uno de estos sectores, cómo estamos en la capacidad productiva, cómo está la demanda, cómo está la demanda, y cómo están las perspectivas y las necesidades de inversión para crecer, que es un poco lo que tú apuntas, para tener un plan de crecimiento inclusive, armónico, ordenado, en todo el país. El Zulia es una gran potencia económica dentro del país, es una potencia en todos los aspectos, tiene una gran capacidad, para producir en distintos sectores de la economía, y el Zulia irradia al occidente del país, que es muy importante. Entonces, tenemos que hacer un plan muy armónico, ya, inmediatamente, y te tomo la palabra. Precisamente, yo he convocado esta feria, para este diálogo. Diría yo, un diálogo con resultados concretos. Vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a entendernos, y vamos a trabajar. Yo te tomo la palabra, vamos a hacerlo, pues, ya los equipos económicos, tienen que sentarse, hacer los cálculos, y arrancar los pasos necesarios. Romper la burocracia de la permisología, romper la burocracia que tenemos, que aún pervive por allí, y tengan la seguridad, detrás de cada permiso, y de cada gestor, lo único que está es la corrupción. Con buena voluntad, presidente, yo también le tomo la palabra, quisiera saber, cómo se coordinaría esto, ese pequeño esfuerzo que nosotros queremos hacer. Bueno, de manera inmediata, aquí está el equipo del órgano superior. Yo lo encargo al ministro Molina, y al general Quevedo, para que inmediatamente, bueno, la propuesta que tú has hecho, se sienten a trabajar, hoy mismo en la noche, y vayamos articulando, toda la gente, que está participando, empresas nacionales e internacionales, vinculados al tema del techo. Fíjense, ese tema es muy importante en general, para la construcción, pero en particular, para la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Tú no sabes la felicidad de una familia, que solamente con la sustitución del techo, y algunos arreglos básicos en paredes, cambia su vida. Porque ahora que vienen las lluvias, que es sufrimiento, cuando se está durmiendo, o cuando están... Palabra... Palabra cierta, ¿viste? Ah... Palabra cierta. Ah... Techos que, bueno, gotean, que se van agotando, y que afectan, afectan directamente la calidad de vida, de los niños, de las niñas. La necesidad, seguramente, pienso yo, al ojo por ciento, es superior, a lo que me acaba de decir, el ministro Molina. Porque cuando se acelere el proceso, en la Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, serán miles, de miles, de techos que necesitaremos, para sustituir, los techos, envejecidos, o destruidos, de las casas, de las comunidades populares. Están arreglando el micrófono, ¿verdad? Por allá. ¿Ustedes me escuchan? Está saliendo bien, ustedes me escuchan aquí, ¿verdad? Retorno. Bueno, así es la vida, no tiene retorno, cuando uno es pa'lante. Bueno, vamos a seguir viendo aquí, en el renglón cinco, de los sectores, que hemos convocado, está el sector, piezas sanitarias, grifería, y cerámica. Ahí es mucha la potencialidad, de nuestro país, en inversiones, ¿verdad? En sexto lugar, puertas, ventanas, y madera. Sobre madera, es un tema especial. Ahí como que va a sonar otra vez. Madera, por aquí está la empresa de madera, del Orinoco, ¿verdad? Era una, el comandante Chávez, tuvo durante muchos años, buscando, buscando la técnica, la metodología, y la industrialización, de la madera, como componente esencial, para la construcción de vivienda, en Venezuela. Y sobre ese punto, hemos avanzado poco. Yo le pediría apoyo, a empresarios nacionales, a empresas internacionales, en otros países del mundo, que hemos conocido, cuando yo era canciller, bueno, fundamentalmente, se utiliza la madera, para la construcción, inclusive de edificios. Tú ves los componentes, es pura madera. Nosotros aquí tenemos, bueno, el potencial más grande, que se pueda tener, para la construcción, de viviendas, y de hábitat, a partir de la madera. Eso es un punto, que yo plantearía, compañero Ricardo Molina, que lo pongamos allí central, para ir desarrollando, la capacidad, industrial de Venezuela, para la construcción, de viviendas, a partir de la madera. En séptimo lugar, está cerramientos, y bloques. Correcto, ¿no? En octavo lugar, pinturas, plásticos, productos químicos. Aquí está, el presidente, de Pequibén, nuestra industria, petroquímica, compañero, Amelias, y además, presidente de Petro Casa, ¿no? De los Amelias, de Carabobo, hermano, de nuestro querido compañero, gobernador de Carabobo, este sector, ¿cómo está el proceso, en este sector? Ahí tú tienes, un papel vital, en el desarrollo, y articulación, económico, de todo este sector, de pinturas, plásticos, productos químicos. Amelias. Sí, presidente, bueno, fíjense, nosotros, la industria petroquímica, gracias al apoyo, que usted nos ha dado, estamos avanzando, pues, en la industrialización, en, por comentarle algo, por ejemplo, nosotros tenemos, en el sector plástico, un proyecto, que se está realizando, en el Zulia, para crear, una capacidad adicional, de producción, de resinas plásticas, que eso, a su vez, va a estar dirigido, en gran parte, a la misión, vivienda Venezuela. En el caso, por ejemplo, de Petrocaza, hoy en día, estamos construyendo, cuatro fábricas, una en el Zulia, una en Trujillo, una en Cumaná, y una en Aragua, que yo pienso, que este año, varias de esas, deben estar terminadas, para que usted, presidente, pues, tenga, la gracia, pues, de inaugurar, esas plantas, que serán muy importantes, para el aporte, a la gran misión, vivienda Venezuela. Pero además de eso, Petrocaza ha dado un salto, no solamente, es la casa de Petrocaza, Petrocaza ahora, produce materiales, de construcción, produce puertas, produce ventanas, produce machimbrado de techo, en la fábrica del Zulia, por ejemplo, vamos a producir techo, láminas de techo, vamos a producir tuberías, estamos planificando, producir pisos, lo que quiere decir, pues, que el sistema, se está complementando, y además de eso, presidente, usando una materia prima, nacional, que es la materia prima, que produce la petroquímica, de Venezuela, y allí, en ese sentido, estamos convirtiendo, entonces, el petróleo, en vivienda, porque como todos sabemos, la petroquímica, se basa como materia prima, en los productos petroleros, y bueno, y aportando también, grandes soluciones, al sector de pintura, al sector, incluso otros sectores, que de la vida diaria, se complementa, con el sector petroquímico, usted sabe, que el sector petroquímico, es transversal, en todas las empresas, en todas las industrias del país, se usa un material, petroquímico, un material químico, así que bueno, juega un importante, y estamos avanzando, presidente. Bueno, muchas gracias, Amelias, vamos a seguir, articulando, para inversión, en noveno lugar, están los materiales, eléctricos, sobre eso, hay que avanzar, coordinadamente, con, compañero ministro, jefe de la misión eléctrica, y además, presidente de Corpoelect, Jesse Chacón, ahí yo le di un conjunto, de instrucciones, la semana pasada, sobre este tema, la inversión allí, el apoyo, a los empresarios, que en Venezuela, tienen capacidad productiva, la articulación con ellos, cumplir, de esos empresarios, me llegó algunos informes, bueno, que a veces se hace, bueno, tedioso, larguísimo, los procesos administrativos, para poder acceder, a algunos recursos, acceder a las divisas, para algunas importaciones, tenemos que concentrarnos, también, en un plan de sustitución, de importaciones, en muchos de estos sectores, que pueden, tener la capacidad, autónoma, nacional, de producción, de todos, los materiales, eléctricos, que son vitales, para poder consolidar, estas dos grandes misiones, y en décimo lugar, los sistemas constructivos, son diez sectores, que hemos organizado, quisiera, quisiera un comentario, también, el ministro Molina, sobre este décimo sector, de sistemas constructivos, y todo lo que hemos, avanzado, aprendido, en las alianzas internacionales, con, los países, que ya participan, en inversiones de vivienda, en Venezuela. Sí, presidente, en sistemas constructivos, tenemos un ejemplo, digamos, relativamente pequeño, pero muy significativo, desde la alcaldía de Caracas, se hizo un, tremendo esfuerzo, y una unidad de producción, de sistema, un sistema constructivo, con poliestireno expandido, reforzado, con acero, y se revoca, con concreto, y, es un sistema, industrializado, muy efectivo, que esta planta, que tiene una capacidad, de producción, modesta, se acompaña, con muchas otras plantas, que están a nivel nacional, y que tenemos que resolver, en conjunto, el problema, de suministro, de materia prima, del poliestireno expandido, que es básico, y que debemos llegar, a producir aquí en el país, en las cantidades, que requerimos ahora, lo importamos, a través de PDVSA industrial, pero, es un sistema, constructivo, muy eficiente, y muy práctico, el pueblo venezolano, lo sabe utilizar, pero también, sistemas constructivos, con madera, ahí tenemos, el complejo industrial, maderero, libertadores de América, que ya tiene, su aserradero, funcionando, van a procesar, o pueden procesar allí, todo el pino, que actualmente, producen, todas las demás, unidades de producción juntas, esa enorme unidad, de producción junto, con maderas del Orinoco, van a permitir, expandir el uso, de sistemas constructivos, con madera, y además, aquí mismo, en los valles del Tui, tenemos, unas tremendas experiencias, con apoyo de Portugal, con apoyo de España, sistemas constructivos, de paneles de concreto, reforzados con acero, para construcción de edificios, de hasta cinco pisos, no sólo, para viviendas, sino también, para escuelas, centros de salud, comercios, fábricas, sistemas constructivos, que permiten, acelerar, muy rápido, la construcción, y con una enorme calidad. Bueno, tenemos aquí también, presente un grupo, de empresarios internacionales, ¿verdad?, que hemos invitado, es muy importante, la integración, y la transferencia tecnológica, y la inversión también, porque si bien es cierto, Venezuela, ustedes saben, que ocupa un papel, muy importante, aquí en el norte, de Suramérica, somos, un, punto, de encuentro, con el Caribe, el Gran Caribe, y a través, de Petro Caribe, un punto clave, de articulación energética, económica, financiera, a través del ALBA, bueno, tenemos la articulación, con importantes países, de Centroamérica, Suramérica, del Caribe, y en Mercosur, hoy por hoy Venezuela, preside Mercosur, ingresamos a Mercosur, estamos impulsando, una gran zona económica, Mercosur, ALBA, Petro Caribe, que englobaría, unos 22 países, de nuestra América Latina, para inversiones, desarrollo económico, industrial, desarrollo tecnológico, y esto lo digo porque, las cosas que hoy hagamos, las inversiones que ustedes hoy hagan, en Venezuela, para el desarrollo, de nuestro país, dentro de los grandes planes, en este caso, de vivienda, y de hábitat, a través de estas dos grandes misiones, también, es punto, para ir apalancando, capacidades, de venta, y de transferencia económica, tecnológica, comercial, hacia esta gran zona económica, que se está constituyendo, sin lugar a duda, estamos en el año 2014, en el año 2018, 20, 25, ya existirá, la gran zona económica, Mercosur, ALBA, Petro Caribe, eso es un hecho, hacia allá vamos, y Venezuela, tiene todas las condiciones, saben ustedes, todas las condiciones, económicas, energéticas, financieras, climáticas, de todo tipo, para ser, un punto, donde las empresas internacionales, vengan, se desarrollen, y de aquí, mira, al Caribe, Argentina, a Brasil, en las mejores condiciones, es una invitación, que yo les reitero, a todos los empresarios, internacionales, hagamos inversiones, en Venezuela, para el desarrollo, de hoy, y del mañana, no sé, Ricardo, si quisieras compartir, tú, alguno de los proyectos, internacionales, con algunos de los empresarios, que tú ya los conoces, para que nuestro país, conozca, algunas de estas, posibilidades, que se abren, a partir de esta feria, funcionar. Sí, presidente, en el marco de la feria, en el marco de las conferencias, de paz, en el sector económico, hemos venido, estableciendo, conversaciones, con una empresa española, que ya está trabajando, aquí en Venezuela, aquí está el señor, Valentín Monge, que es, uno de sus representantes, que, con quien hemos venido, trabajando, estamos a punto, de llegar a un acuerdo, para instalar, en Venezuela, una fábrica, de techos, para 180 mil, viviendas al año, eso es, un esfuerzo conjunto, estamos planteando, una relación, de inversión mixta, el gobierno revolucionario, y la empresa española, para que, haya un periodo, de transferencia tecnológica, por los primeros años, comprometiéndonos nosotros, a consumir, todo lo que allí se produzca, para las dos grandes misiones, con inversión española, inversión venezolana, y ya hemos venido, trabajando con el señor Valentín, no sé si, le damos la palabra, al presidente, para que nos explique, un poco, cuál es su percepción, sobre el tema. Valentín Monge, ¿no? Compañía, Exeptium, de España, fábrica de paneles, de hormigón, para viviendas masivas, adelante, bienvenido. Gracias, presidente, gracias, ministro. Bueno, el grupo Exeptium, lleva ya dos años, dentro, de la gran misión, vivienda. Nosotros construimos ciudades, viviendas, con un proceso, y una tecnología propia, que nos ha permitido instalar una fábrica, en Santa Teresa del Tuí, en la cual tenemos capacidad, ya el ministerio tiene capacidad, para hacer 3.000 viviendas anuales. 3.000 viviendas anuales, que pueden ser, también, otro tipo de edificios, en el momento, en que se termina, la transferencia tecnológica. La transferencia tecnológica, es tan pionera, que nos permite, que por primera vez, se puedan, introducir en el sector, el personal femenino. La empresa, está llevada, por personal femenino, y en un 80%, toda la vivienda, que se construye, es personal femenino. Y mandan las mujeres, pues, como debe ser. Y es una empresa, que permite, además, el exportar. O sea, que una vez, que la transferencia, queda terminada, que ya prácticamente está, puede exportarse, como bien dice, a los países, de la zona. Y en estos momentos, estamos preparando, como cosa pionera, 12 supervisores, para que vayan, a explicar, esta experiencia, que se está viviendo aquí, a Sudáfrica, en otro centro comercial. Hasta Sudáfrica, llega la perspectiva, de crecimiento. Los felicito. Será tecnología, venezolana española. Así es. Porque ya será española. Perdón, ya será venezolana. Bueno, venezolana española. Saludo a España, desde aquí, y siempre con deseos, de trabajar. Siempre con, las puertas abiertas, para el trabajo, útil, productivo, constructivo. Bueno, felicitaciones, bienvenidos todos, empresarios, internacionales, que tenemos aquí, de Colombia, España, la China, entre otros, que están sentados. Y, bueno, los animamos, a que vayamos, trabajemos, nos asociemos. Igualmente está, la fábrica de insumos, que inauguramos, hace un año, más o menos, de bloques de arcilla, aquí está su presidenta, Carla Fermín, fábrica de insumos, 27 de febrero. ¿Cuántas cosas hay que hacer? ¿Cuántos componentes, para esta gran revolución, de la vivienda? No es cualquier cosa, porque en el caos, y en la locura, de ver qué es lo que hay, y lo que no hay, es imposible, hacer una política, de alto impacto, si se trata, de llevar, el derecho, constitucional, de la vivienda, y el hábitat, a todas las familias, venezolanas. Es un derecho, constitucional, y en Venezuela, los derechos, constitucionales, es letra sagrada, letra viva. Tiene que ser así, así ha sido, y seguirá siendo. Por primera vez, en nuestra historia, una constitución, fue hecha por el pueblo, aprobada por el pueblo, y amada, y defendida, por el pueblo. Y nuestra responsabilidad, es seguirla desarrollando. Aquí está, por primera vez, en la historia, la vivienda, y el hábitat, como un derecho, constitucional, de los ciudadanos, en nuestra república, bolivariana. Así de sencillo. Ahora, tremendo esfuerzo. Cuando uno ve, la gran misión, vivienda Venezuela, lanzada por el comandante, Chávez, en abril 2011, y ve la maquinaria, que se ha armado, dice, esto es un milagro. Así de sencillo. Solo una revolución, verdadera, puede hacer el milagro, de la revolución, de la vivienda, y el hábitat, que hemos hecho. Pero ahora, la exigencia es superior. Por eso yo le digo, fíjense, una empresa privada, de España, producimos, materiales, y paneles, para 3 mil viviendas. Eso hay que multiplicarlo, por 3, por 4, por 5. de 3 mil, algún día, tienen que ser 20 mil viviendas. Y así le digo a cada empresario, y así le digo, a Carla, ¿no? Carla Fermín, presidenta, de la fábrica, del sumo 27 de febrero. ¿Cómo está la fábrica? ¿Cómo está el proceso productivo? Buenas noches, presidenta, buenas noches, compañeros ministros y ministras. De manera sucinta, presidenta, le doy un resumen, de los avances que tenemos en la fábrica, por supuesto, a partir de la dirección, de nuestro ministro, Ricardo Molina, y del financiamiento, que recientemente, como usted ha indicado, hace un año, nos aprobó. A la fecha, en apenas dos años, de funcionamiento, llevamos acumulado, una producción, de 37 millones y medio, de bloques, en tres turnos continuos, le transmito además, el saludo de todos nuestros trabajadores y trabajadoras, comprometido con esta misión, tan importante que nos dejó el comandante presidente, con este legado. Adicionalmente a eso, presidente, cumpliendo la segunda tarea que usted nos ha encomendado, llevamos en un 60% la ejecución de las obras civiles, de la línea de tabelones, que nos va a permitir, como hemos hablado aquí, el tema de techo, un vértice tan importante, una necesidad, además, de la gran misión de Venezuela, pues producir 15 millones de tabelones, para losas de techo, en un año. Esa fábrica, ya da cuenta con el financiamiento, que usted otorgó, en aquella visita del cierre de gobierno de calle, los equipos están siendo producidos, a través de la República de Belarus, recordemos que esta fábrica, que hoy, gracias a usted, lleva el nombre de 27 de febrero, es una de las tantas estrategias, de las tantas estrategias, como alianza, que estableció nuestro comandante supremo, en eso que él denominó, además, la ecuación perfecta, que fue la relación con la República de Belarus. Asimismo, pues, ya hemos ejecutado la ingeniería de detalle, de nuestras ocho, nueve líneas, que están próximamente, una vez que nos otorgan, el financiamiento correspondiente, pues, listas, para hacer también, puestas en marcha, a través de todo, el territorio nacional. Quiero decirle, que aguas abajo, presidente, y como una iniciativa, producto de, este, el aseguramiento, y el apalancamiento, de todo tejido industrial, en la producción de bloques, pues, estamos desarrollando también, con inventiva propia, con unos compañeros, trabajadores de la fábrica, nuestra línea de producción de estivas, con madera, de pino. Aquí, además, hemos aprovechado el ambiente, para establecer unas alianzas importantísimas, en esos temas. Entonces, creo, propicio, además, resaltar, con permiso de ustedes, y del ministro Ricardo Molina, un poco rompiendo el cerco mediático, que, hoy, este evento, no solamente es importante, porque reúne, a más de 900 empresas nacionales e internacionales, sino porque deja demostrado, además, que, perfectamente, la combinación del sector privado, porque cree en el Estado, se puede dar, y podemos seguir trabajando en conjunto. Y lo dice la presidenta, de una empresa socialista, exitosa, productiva, bien administrada, bien dirigida, que está, más bien, pensando en expandirse, ahí está, perdona, Carla, voy a hacer una reflexión, ahí está, el equilibrio entre teoría, práctica, práctica, teoría, ¿verdad? Eso se abrió un debate, yo abro un debate, teoría, práctica, práctica, teoría, cuánto de teoría, cuánto de práctica, ¿ah? La práctica es la gran validadora, de todas las teorías, decía Mao Zedong, la práctica, es la gran validadora, de todas las teorías. Y nosotros estamos empeñados en construir una sociedad socialista del siglo XXI. El plan de la patria establece todos los lineamientos para enrumbarnos hacia allá. Y como dice la presidenta de la empresa socialista de bloques, nos ha dado una cifra, nosotros hicimos las correspondientes operaciones matemáticas, y ustedes en este año de trabajo han producido bloques para construir algo más de 20 mil viviendas, donde están viviendo hombres y mujeres de nuestro pueblo. Más de 20 mil viviendas, bueno, es algo considerable. Y también les digo, todos estos proyectos que ustedes tienen de expansión, de crecimiento, vamos a agarrarlos, vamos a adoptarlos. Tengan la seguridad de que tenemos los recursos, tanto en divisas como en bolívares, para crecer en los proyectos que ustedes están planteando, precisamente para eso es la feria, para casarnos con los proyectos productivos. ¿Cuál es el gran objetivo económico? De toda esta gran etapa, el desarrollo de las fuerzas productivas de Venezuela. Disparar el desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso es que es absolutamente pertinente y viable las alianzas con empresas nacionales e internacionales, porque tenemos los objetivos muy claros. El desarrollo de la economía productiva para la satisfacción de las necesidades humanas del pueblo venezolano. Y para muestra un botón muy claro, la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y el desarrollo de toda la capacidad económica, productiva, industrial, tecnológica, para la satisfacción de la necesidad de vivienda y hábitat digna. Yo quiero, antes de terminar, bueno, felicitarlos a todos y anunciar que esta feria se planificó para dos días. Hoy 11 y mañana jueves 12. ¿Verdad? Dado el éxito de esta feria económica, he decidido prolongarla hasta el día viernes 13, para que puedan venir todos los sectores que quieran venir a trabajar. Las puertas están abiertas para el trabajo, para la alianza productiva, para la visión del país. Están abiertas las puertas. Empresarios internacionales, aquí está nuestra mano de amigos. A cada uno les digo, vamos a trabajar, ya. No demoremos ni un segundo en ponernos de acuerdo cuáles son los proyectos, cuáles son las inversiones, y vamos para allá, como decimos en Venezuela. Para adelante es para allá. Vamos para adelante. Al desarrollo económico, industrial y a la gran misión vivienda Venezuela y nuevo barrio tricolor. Muchas gracias a toda Venezuela. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, felicidades. Mucha suerte y éxito en esta feria internacional de la vivienda y el hábitat. Buenas noches. Hasta la victoria siempre. Gracias. Bien, de esta manera queda inaugurada oficialmente la primera gran feria nacional e internacional económica e industrial de la vivienda y el hábitat Venezuela 2014 con la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien acaba de anunciar entonces que se extiende esta importantísima exposición hasta el viernes 13 de junio acá en los espacios del Salón Venezuela del Círculo Militar. La invitación a todo el pueblo venezolano es que se acerquen a constatar todo el desarrollo y toda la integración de la empresa mixta, pública, privada y también de todos los empresarios de 18 países del mundo quienes han creído en Venezuela y que invierten en nuestro país en pronto entonces de la suprema felicidad del pueblo venezolano para fortalecer la gran misión vivienda venezuela y por supuesto la gran misión barro nuevo, barro tricolor. Recordemos entonces la primera misión creada por el presidente Nicolás Maduro. Es la información que se genera a esta hora. Por supuesto esta información será ampliada en las próximas emisiones de la noticia a través de venezolana de televisión. Por lo pronto nosotros entonces despedimos esta transmisión. Buenas noches.